Desde 210 metros cuadrados de construcción en adelante, en terrenos a partir de 500 metros cuadrados, incluye la línea blanca. Hermosos paisajes que te permiten un espacio de relajación y garantizan tu inversión. Ofrecemos seguridad al máximo nivel. Casa Club con Gym, Spa, Sala de Villar, Mini Water Park para niños, Helipuerto, Cancha de tenis y básquetbol, Restaurante en medio del lago, Supermercado, Farmacia, Caballeriza, Vivero Exclusivo para los propietarios, Parque Ecológico, Pulmón Natural, Estación para Carga de Vehículos Eléctricos, Todos los Servicios Soterrados, Transporte Gratis a los Aeropuerto Puerto Plata y Santiago. Estamos a 5 minutos del aeropuerto y a 5 minutos de Playa Dorada. Infórmate más a los teléfonos en Estados Unidos 973-725-0056 y en República Dominicana 809-803-3637. Vista del Atlántico, definitivamente el lujo a otro nivel. Atención bodegueros, atención dueños de supermercados y público en general. Empire Meat Market distribuye carnes de la mejor calidad al por mayor y al detalle, a los mejores precios del mercado. Aproveche los especiales de todos los días. Empire Meat Market 391-18 Street, próximo a la novena avenida en Patterson, Nueva Jersey, con el teléfono 973-278-5171. Delivery gratis. Empire Meat Market. ¡Me sigo, mi vieja! No le cambies. Ya inicia Gerencia y Liderazgo. Con Gregory Brada, por La Mía FM. El emisorón radio y televisión. Y todas sus plataformas de redes sociales. Gerencia y Liderazgo. Inicia ya. ¡Gerencia y Liderazgo! Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregory Brada. Bienvenidos a este, su programa de Gerencia y Liderazgo, a través de La Mía FM, el emisorón radio y televisión. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Patterson, Nueva Jersey, en Estados Unidos, para todo el planeta. Pueden descargar nuestra aplicación de La Mía FM para sus teléfonos Android y iPhone. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Geprada de Voice, y en nuestro canal de YouTube, Geprada de Voice. Ya hoy de nuevo, como todos los sábados, empezamos a navegar por este fascinante y fabuloso mundo de la gerencia y del liderazgo, escuchando la historia de vida de todas estas personas que sábado a sábado se conectan con nosotros para hacernos saber que los sueños sí se pueden alcanzar, pero que hay que trabajar mucho y conocerse mucho a sí mismo para concretar nuestras metas. Como siempre, un saludo a toda la gente que nos ve y que nos escucha en todo el mundo. Doménico La Verde, siempre presente con nosotros, desde Mérida, Venezuela, también al pequeño Sebastián, que también está en Venezuela. Linda de Ambrosio, desde Madrid, España. Jessica, Jessica Zambrano, está también conectada con nosotros desde Madrid. Verónica Ortiz, esta gran actriz venezolana, productora de cine, que también está conectada con nosotros. También Axel Angulo y Julio Flores, que es el presidente del Club de los Emprendedores de Santiago de Chile, que está de vacaciones con su esposa, bueno, disfrutando de unos merecidos días. Y también desde Bogotá, Lice y Daniel, los grandes del mundo del modelaje. Ya hoy, entonces, está con nosotros, ya está con nosotros conectado Vía Zoom, desde Los Ángeles, California, Luis Fernández. Hola, Luis, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Hola, un placer, un placer saludarlos. Y, oye, qué maravilla de presentación de esta gente por todas partes del mundo, todos conectados aquí a través de tu programa. Un saludo a toda la gente que te escucha. Bueno, Luis, de verdad que para nosotros, para mí es un placer que una persona de tu talla esté hoy conectada con nosotros para que nos cuentes tu historia de vida y para que la gente que siempre nos ve y que nos escucha sepan que los sueños sí se pueden alcanzar, pero que no es fácil, que hay que trabajar mucho para esto. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No se ve aquí, vamos a ir a una cosa tan profunda como la discusión de los sueños, pero uno escucha esa frase, como tú bien dices, Gregory, los sueños se hacen realidad, hay que trabajar por ellos, pero tú dijiste algo fundamental y es que hay que conocerse uno mismo y creo que todos estamos en ese proceso, no solamente de la realización de los sueños, sino de dar con el sueño que es el que realmente queremos. Muchas veces queremos los sueños que la otra gente espera de uno o la sociedad nos impone para lograr ciertos éxitos definidos exteriormente, pero como tú bien dices, la búsqueda del sueño tiene que partir de una iniciativa individual y conocerse uno mismo es uno de los procesos más difíciles. Así que bueno, como dice el dicho, cuidado con lo que sueñas porque se te hace realidad. A veces soñamos cosas que creemos que queremos, pero no son las que verdaderamente queremos y no son las que nos hacen felices a la larga. Así que yo creo que eso es lo principal. Y en esa búsqueda, pues yo creo que una de las cosas que tanto para mí, mi esposa, mi milazo y para mí fue fundamental, fue dar con nuestra vocación muy temprano en nuestra vida. Estamos trabajando desde que tenemos 16 años, ambos, cada uno por su lado, por supuesto. Y encontrar tu vocación creo que es una de las mejores maneras. Yo siempre digo que yo nací en el escenario prácticamente porque yo era sumamente tímido y fue a raíz de descubrir mi vocación de actor y de interpretar a otras personas que fui un poco descubriéndome a mí mismo y encontrando mi propia voz, prestando mi voz para la representación de otros. Y eso ha sido mi terapia y un poco mi templo, mi religión, el escenario. Y la vida es muy curiosa porque justamente en este año de encierro y en este año en el que no podemos ir a teatros, en el que no pudimos encontrarnos en los cines o en los teatros, que es donde normalmente nosotros trabajamos, Mimi tuvo la idea de utilizar esto que tú estás usando hoy, esta plataforma, para conectarnos con todos nuestros espectadores en cualquier parte del mundo. Sobre todo porque además, más allá de la pandemia, los venezolanos estamos regados por todo el mundo. Hay prácticamente 6 millones de venezolanos viviendo en diferentes ciudades del planeta. Y presentar nuestros espectáculos en versiones virtuales a través de esta plataforma para conectar con ese público que está por todas partes del mundo fue un descubrimiento. No solamente presentar la obra, sino luego tener la oportunidad de conversar, como estamos haciendo tú y yo en este momento, con las personas que nos abren literalmente las puertas de sus casas y que a través de estos dispositivos nos permiten conectarnos y sobre todo reconectarnos con lo que somos, con nuestra esencia. Que a veces uno cuando emigra es un proceso muy doloroso en el que uno no solamente pasa muchos trabajos a distintos niveles, pero sobre todo pierdes tu identidad, tu sentido de quién eres, de dónde vienes y qué es lo que eres como ser humano. Así es, Luis. Bueno, Luis, tú eres un gran actor reconocido desde hace muchos años, pero hay un dicho que dice detrás de los logros de todo gran hombre existe el amor de una gran mujer. Te pregunto, hablando de Mimilazo, ¿Luis Fernández, como persona, como ser humano, sería el mismo sin el amor de Mimilazo? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. No, mira, Mimil es una visionaria y eso no lo digo superficialmente. Ella está siempre pensando como 5 o 10 años más adelante en lo que podemos hacer, en lo que se puede construir, más allá de su talento como actriz, por supuesto. Y yo suelo ser bastante introvertido en mi mundo creativo. Si yo no hubiera tenido ese motor que es Mimil, ese mundo creativo mío se hubiera quedado dentro de mi cabeza. Y es justamente la visión de Mimil la que me ha exigido de alguna manera construir creativamente estos espectáculos virtuales que estamos presentando, como todo lo que he hecho, que tenemos casi 30 años juntos, y desde hace 20 años estamos creando nuestros propios espectáculos. y creo que ha sido su visión y su empuje, la que me ha puesto a mí a trabajar, como dices tú, los sueños se realizan, pero por supuesto que tienen trabajo, mucho trabajo detrás. Bueno, Luis, tú, todo el mundo sabe quién es Luis Fernández, el actor, el productor. Me tocaba decir lo más importante, que mi mayor logro es ser el esposo de Mimilazo, y eso lo llevo con mucho orgullo. Todo lo sé, así es, así es. Así es, yo sé que ustedes siempre son, bueno, son un ejemplo porque tienen muchos años juntos, y además no es que tengan tantos años, sino que la calidad de la relación se mantiene. Felicidades por eso, Luis. Gracias, gracias. De verdad, Luis. Eso también es trabajo, la gente siempre pregunta, oye, ¿cuál es el secreto detrás de una pareja exitosa o una relación longeva? Y también es trabajo, Gregory. Vale decir que soñar no produce nada. Hay que trabajar en función de la materialización de ese sueño y pensar que la pasión o el romance te va a unir un matrimonio. Eso también es una ilusión porque todo eso muta a los 18 meses y luego tienes que construir la relación que lleva trabajo diario. Eso es así. Totalmente. Es muy poco romántico el proceso. Así es, así es, Luis. Bueno, Luis, todas las personas saben quién es Luis Fernández, el actor, productor. Pero, ¿quién es Luis Fernández, la persona? ¿De dónde viene? Hazme una breve descripción de tu vida personal. Oh, wow. ¿De dónde vengo? Oye, me agarra hasta aquí en Los Ángeles muy, muy temprano y me agarra hasta como con mi segundo café del día con una pregunta que filosóficamente es muy profunda, Gregory. ¿Quién soy como persona? Wow. Bueno, ¿de dónde vengo? Mira, yo creo que después de muchos años contando historias o escribiendo historias, dirigiendo espectáculos escritos por otras personas, estoy ahora en un proceso al que me ha empujado Mimi también, ciertamente, de contar las historias que para mí son importantes. Y eso tiene que ver con esa pregunta que me haces, ¿de dónde vengo? Yo vengo de una familia de migrantes fracturada. Mis padres son cubanos y llegaron a Venezuela, se conocieron en Venezuela, de hecho, en los 60. Y yo vengo de una familia muy disfuncional y muy fracturada dolorosamente por una migración forzosa como fue la migración cubana. Y curiosamente, ahora que estoy trabajando en un proyecto específicamente sobre la migración y sobre la pérdida de la identidad, me di cuenta que dolorosamente mis padres vivieron en una misma vida el mismo proceso dos veces. Y nuevamente mi familia está ahora, mi familia, digamos, mis padres y mis hermanos estamos viviendo en ciudades diferentes del mundo. Yo tengo dos años y pico que no veo a mis padres que están en Caracas. Y nuevamente estamos divididos, fracturados por estos procesos migratorios que son tan dolorosos. Si me preguntas de dónde vengo, yo creo que vengo de eso, ¿no? Vengo de una familia que ha luchado toda la vida por mantener una ilusión de unidad que no es real, porque venimos fracturados de muchas generaciones atrás. Y si me preguntas quién soy yo como persona, creo que esa toma de conciencia me hace llegar a la conclusión de que todo lo que hago, todo mi trabajo, es para crear una ilusión de unidad entre el público que me ve, que es una metáfora de mi propia familia, ¿no? Ahora que me lo preguntas, ¿no? Y creo que es triste la historia, pero bueno, hay que cargar con lo que uno trae en la vida y construir algo con eso, ¿no? Hacer algo que sirva a los demás. Y en eso acto. No sé si esa es la respuesta a la pregunta. Está bien, está bien, perfecto. Esa es tu respuesta y está excelente, Luis. También, bueno, nadie es... Bueno, mucha gente no lo sabe, que tú eres también arquitecto egresado de la Universidad Simón Bolívar. O sea, ¿estudiaste arquitectura porque te gustó, porque tus padres te lo dijeron? Mira. ¿Amas esa profesión? Es... Yo me gradué... Yo entré en la universidad a los 15 años. Era muy precoz como estudiante, no como persona, era realmente un niño. Y entré a estudiar arquitectura porque siempre me ha gustado dibujar, me ha gustado crear cosas. En ese momento era con dibujos, pues, y entré por esa razón. Pero, como te digo, a los 16, apenas de un año, en la universidad, encontré el grupo de teatro de la universidad y por ahí encontré mi vocación y lo que yo pensaba que iba a ser mi trabajo se convirtió en mi hobby. Y lo que yo pensé que iba a ser un hobby terminó siendo mi trabajo, que fue la actuación y luego el teatro en general, todas las áreas creativas alrededor del teatro. Pero sí me gradué porque la arquitectura, bueno, además de ser una carrera extraordinaria, es una forma de vivir también, una forma de experimentar el mundo, ¿no? Desde una óptica diferente. Y esa búsqueda del arquitecto, de la estética y de la belleza en cualquier cosa, en cualquier cosa que a otros les pueda parecer feo, es una forma de ir por la vida rescatando la belleza, pues, rescatando. Y esa cosa, ese concepto abstracto de construir, de crear algo desde tu mente y construirlo, hacerlo realidad en una maqueta o en un edificio o en una escenografía de una obra de teatro, creo que es una hermosísima carrera, aunque nunca trabajé como arquitecto formalmente. Ok. Tu amor por la actuación, Luis, ¿nace desde niño o hay un evento que te lleva a decir, bueno, quiero ser actor? Guau, mira, no. Yo, de hecho, en mi familia no hay nadie artista. Y yo era patológicamente tímido. Como te digo, estaba en la universidad a los 15 años, no hablaba con nadie, realmente no tenía ninguna relación con ningún otro ser humano. Y no hablaba, de hecho. No me comunicaba. Iba sencillamente a estudiar. Pero un día, esas cosas que pasan, como cuando tú le preguntas a alguien religioso cómo empezó su vida religiosa, es por un llamado, pues yo sentí como el llamado, porque vi una cola en la universidad, una cola frente al teatro, y pregunté qué había ahí. Y me dijeron que son las audiciones para el grupo de teatro. Están buscando a dos personas, un hombre y una mujer, para que entren al grupo de teatro. Y estas son las audiciones. Y no sé por qué. Una fuerza mayor que yo, que me vi súbitamente en el escenario, haciendo, qué sé yo, no me acuerdo qué era. Y quedé en el grupo de teatro de la Universidad Simón Bolívar, tenía yo apenas 16. Y a partir de allí empezó todo, ¿no? Creo que se fue dando espontáneamente. Y si alguna decisión tomé yo en ese momento, fue la de tener el valor, de decir, oye, esto es algo que yo quiero llevar a las últimas consecuencias. Si tengo algún talento para esto, quiero llevarlo a las últimas consecuencias. Y un poco renuncié a la idea formal de trabajar como un arquitecto en una oficina respetable y dedicarme al poco serio, aparentemente, mundo del arte y del teatro, que es más serio que cualquier otro. Así que, dicho esto, pues así un poco empezó. Fue una cosa como espontánea y creo que fue orquestado por un poder superior. Yo no soy religioso, pero creo que hay unas cosas ahí que te llevan y te empujan a hacer lo que tienes que hacer. Bueno, Luis, eres un hombre muy exitoso y bueno, fuiste y lo eres aún, pero en la televisión venezolana, ¿qué enseñanzas te dejó esa televisión de los años 80, 90? Que bueno, fenomenal. Ah, no soy tan bien. 90, 90, de los años 90. ¿Qué enseñanzas, qué aprendizaje parece Luis, actor de hoy? Mira, fueron muchas, la verdad. Como te digo, como empecé tan, tan joven, yo empecé a trabajar en televisión a los 19, creo. Y empecé en... La televisión venezolana de los años 90 era una industria extraordinaria, era un monstruo gigantesco y de pronto me vi yo ahí de 19 años en medio de todo eso haciendo una telenovela, era con Mariela Alcalá y Carlos Montilla, se llamaba La Loba Herida, y yo hacía un personaje, el hermano del protagonista, que se convirtió en un personaje extraordinario y esa novela tuvo mucho éxito en España y era mi primer trabajo en televisión. Y mi segundo trabajo en televisión fue protagonizar la telenovela escrita por José Ignacio Cabrujas, nuestro gran, gran, gran dramaturgo y director y escritor venezolano, creo que uno de los grandes genios que hemos tenido. Y ahí, por cierto, por ahí está Verónica Ortiz, trabajé con Verónica Ortiz en esa telenovela, El Paseo de la Gracia de Dios. Y te cuento esto porque muy joven, tendría yo, qué sé yo, veintiuno, veintipocos, estaba en proyectos que tenían muchísimo éxito y digerir eso era difícil porque yo tenía, digamos, pocas herramientas de vida para manejar cosas como el éxito o la ilusión de fama o esa cosa loca que había en la televisión donde tú hacías una telenovela que tenía éxito y te convertías de pronto en una estrella mediática, etcétera, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes aprendizajes que me dio ese proceso fue primero comprender que todo eso que uno percibe como fama y éxito es una ilusión, no es real, es una percepción. En esa época no existían las redes, pero ahora con las redes lo vemos. Un influencer se vuelve una estrella mediática instantáneamente, ¿no? Y eso no es real, eso no tiene nada que ver con la persona que hay detrás. Y luego, en segundo lugar, cuando terminé esa telenovela de Cabrujas que me gané unos premios y yo pensaba que había llegado y había, digamos, oye, llegué, triunfé, lo primero que me pasó inmediatamente después es que me despidieron. Me votaron. Imagínate. Y yo me acuerdo, y esta es una anécdota que siempre cuando yo me acuerdo que fui a comprarme un traje carísimo de Versace o de Hugo Boss, no me acuerdo, y fui a pedir aumento de sueldo. Dije, voy a pedir aumento de sueldo porque hice esta telenovela que fue un éxito y me gané estos premios y cuando llegué había como un gentío en la puerta de la productora y había una gente viendo unas listas, ¿no? Y no los dejaban entrar, eran como las listas de los votados. La televisión venezolana era muy ruda a la hora de despedirte. Decían, ah, tú perteneces a la gran familia, pero mentira. Te daban una patada por el trasero inmediatamente que no te necesitaban. Siempre fue así. Y eso yo no lo entendía. Cuando llego, veo a la maquilladora que trabajó conmigo en la novela llorando porque estaba en la lista y no la dejaban entrar a buscar sus cosas, su maletín de maquillaje y estaba votada. Y yo le digo, no, pero espérate, Belkis, se llamaba, por cierto. Espera un momentico, Belkis, yo voy a hablar con alguien para que te dejen entrar. Y yo intento entrar y Belkis me dice, no, tú tampoco puedes entrar porque tú también estás en la lista. Y ese fue, digamos, mi primer golpe en la televisión venezolana a los 22 cuando pensaba que había llegado y había tenido éxito y entendí muy temprano que, primero, no perteneces a ninguna gran familia por trabajar en un proyecto y, segundo, que es un proceso. El éxito es un proceso que tienes que ir construyendo porque lo tienes hoy y mañana ya no existe. Así es. Totalmente de acuerdo. Bueno, Luis, también hiciste radio. Cuéntanos sobre esa gran experiencia que estuve leyendo y, bueno, tienes una experiencia importante. Cuéntanos sobre ese mundo. Mira, eso es, mi programa Sexo Sentido nació en la radio justamente luego de un proceso de estos de televisión en los que estaba yo entre proyectos y era un periodo donde no había particularmente demasiado trabajo. Y recuerdo que Mimi, como siempre, me pregunta, ¿pero qué es lo que quieres hacer? Yendo un poco a la pregunta inicial, ¿quién eres? ¿Qué quieres hacer? Y yo le digo, oye, me gustaría hacer un programa de radio porque tengo este concepto, tengo esta idea de conversar con mujeres sobre la búsqueda de la felicidad y yo mostrar mi perspectiva masculina y ella mostrar su perspectiva femenina. Y entonces me dijo, bueno, pero hazlo, hay dos personas con las que hablar, hay este circuito y este circuito y fui y a nadie le interesó el programa. Seis meses después estoy promocionando una obra de teatro y estoy en una conversación con Kiko Bautista sobre la obra y digo estas cosas que yo decía sobre estas cosas intergenéricas de lo que piensan las mujeres y lo que pensamos los hombres en esta búsqueda de establecer comunicación. Dije algo seguramente muy controversial y la gerente, una mujer, la gerente de la radio subió ofendidísima al estudio, abrió la puerta y me dijo, yo no puedo creer que tú hayas dicho esta barbaridad al aire, pero qué bolas tienes tú. Y sin pausa me dijo, tengo un espacio a las dos de la tarde, tú no quieres un programa. Y ahí empezó Sexo Sentido en la radio entrevistando a más de mil mujeres exitosas y la idea era eso, conversar con la mujer sobre cuál es su cómo va ella buscando el éxito y buscando la felicidad a diferencia de cómo vamos los hombres buscando el éxito y la felicidad y qué significa eso para cada uno de nosotros. Bueno, Luis, así es. Bueno, Luis, eres actor, hiciste radio, pero también eres escritor. Cuéntanos de dónde nace ese amor por escribir y en qué tiempo escribes porque viajas mucho. Cuéntanos, ¿cuál es el secreto? Mira, sí, bueno, yo siempre escribí toda mi vida, ¿no? en esta cosa de introversión en el que las historias pasaban en mi cabeza y en mi mundo más que en el mundo real y yo había escrito historias, cuentos, una novela había escrito, de hecho, pero realmente, digamos, mi trabajo como actor, como escritor, perdón, profesional, comenzó a raíz del programa de radio porque mi productora hallando esa me dijo, oye, estas conversaciones son tan importantes y son tan, yo nunca he escuchado una conversación así, tú tienes que escribir esto para que no quede solamente en una emisión de un programa de radio y se pierda, ¿no? Y ahí empecé a escribir unas crónicas que empezaron a publicarse en el diario El Mundo, luego en la revista M del Nacional y luego se convirtieron en mis libros y yo la verdad no tenía ninguna expectativa con los libros pero cuando publiqué mi primer libro Sexo Sentido que fue por allá por el 2006 o 2007 recuerdo que fue uno de los libros más pirateados del año yo estaba en la autopista al lado de Pablo Coelho con los libros pirateados en la autopista y o sea que obviamente había gente que quería leer lo que yo había escrito que había venido de una conversación previa con una de estas mil mujeres exitosas y ahí se abrió digamos todo este abanico que es Sexo Sentido que todavía sigue creciendo y transformándose en diferentes cosas. Bueno Luis todo lo que haces todo este abanico de 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 todo lo que haces ¿cómo te hace mejor director de cine? porque también eres director de cine. Cuéntame. yo estudié aquí en Los Ángeles con en uno de los de las tantas veces que he estudiado cine en una clase estaba Sofía Coppola y Sofía Coppola dijo que ella había empezado a actuar ella no sabía muy bien qué quería había empezado a actuar pero no era muy buena actriz había tenía un ciclo de fotógrafa que no era particularmente buena pero sabía del encuadre era como directora de arte pero tampoco era extraordinaria directora de arte y al final se dio cuenta que realmente no era tan buena en ninguna de las áreas pero era algo buena en todas entonces digamos eso era lo que necesitaba ella para convertirse en una directora de cine y terminó siendo la primera mujer nominada al Oscar como directora por Perdidos en Tokio Lost in Translation la película de ella y creo que esa definición se ha quedado conmigo porque yo suelo hacer muchas cosas como verás hago muchas cosas estoy pendiente de muchas cosas y cuando uno tiene como varios como un conocimiento un poco más general de todas las áreas de pronto puedes utilizar ese conocimiento para reunir una serie de creativos y construir una película desde la dirección o un espectáculo teatral también desde la dirección Bueno Luis ¿Cómo ¿Cómo cambia la llegada del COVID-19 el mundo de la actuación sobre todo en el teatro uniendo a lo que dijiste cuando comenzamos? Bueno lo que te decía oye como nuevamente una de las de los talentos de Mimi como productora o como gerente es ver en la en la dificultad o ver en el obstáculo la oportunidad que trae y como en la solución de ese obstáculo se puede abrir una puerta creativa que nos da una respuesta mucho más amplia de lo que esperábamos cuando estábamos apenas empezó el confinamiento descubrimos que podíamos utilizar literalmente esta misma plataforma el Zoom para hacer nuestros espectáculos nuestros stand-ups las comedias los unipersonales y al principio yo estaba un poco reacio porque decía pero esto va a ser muy frío va a ser muy impersonal y resulta que fue todo lo contrario porque cuando uno está haciendo estos espectáculos ves literalmente en el Zoom en la vista de galería todas las pantallas de la gente en sus casas con sus nombres y se vuelve una experiencia personal entonces nos planteamos no hacer las obras tal cual para el Zoom sino explorar esta plataforma este nuevo escenario virtual para poder crear los espectáculos en función de conectarnos con el espectador que está detrás del bombito verde de la computadora y eso es lo que hemos venido trabajando durante este año y creo que cuando termine todo el tema de la pandemia que bueno que gracias a Dios ya está digamos mutando hacia un final esta idea de podernos conectar virtualmente como estamos hablando tú y yo con los miles millones de venezolanos que hay por todo el mundo y no solo venezolanos gente de todas partes para traer nuestro trabajo al dispositivo vivimos 90% del tiempo en el teléfono hablándonos y comunicándonos por dispositivo como estamos hablando tú y yo ahora así que por qué no contar las historias así eso fue un poco lo que surgió de una respuesta a una crisis pero que se ha convertido en nuestro caso en el caso de la plataforma minilazo.net en un nuevo escenario un escenario con nuevas reglas que nos permite hacer una cantidad de cosas y en eso estamos trabajando bueno Luis te voy a dejar una pregunta al aire porque vamos a nuestros primeros comerciales tú eres un actor que tiene una particularidad y lo digo porque yo lo he observado tú trabajas muy bien el lenguaje no verbal que es el 58% de lo que la gente ve las manos como te colocas como te peinas eso indica que hay un trabajo detrás o como no me peino un fuerte trabajo así es cuántas horas Luis trabaja diariamente pero eso me lo respondes al regresar vamos a unos comerciales y ya volvemos no te pierdas este y todos los sábados de once de la mañana a doce del mediodía por la MIA FM el emisorón radio y televisión y todas sus plataformas de redes sociales un programa edificante gerencia y liderazgo entrevistas invitados especiales comentarios verdaderamente interesantes para ti aprende cómo puedes llegar a superarte y ser una persona de grandes cualidades gerencia y liderazgo con la conducción de Gregory Prada por la MIA FM el emisorón radio y televisión y todas sus plataformas de redes sociales Puerto Plata es playa sol montañas y descanso en esta ciudad nace el complejo vista del atlántico el lujo a otro nivel villas de tres y cuatro habitaciones cada una con su baño y piscina ofrecemos ocho modelos de villas desde doscientos diez metros cuadrados de construcción en adelante en terrenos a partir de quinientos metros cuadrados incluye la línea blanca hermosos paisajes que te permiten un espacio de relajación y garantizan tu inversión ofrecemos seguridad al máximo nivel casa club con gym spa sala de billar mini water park para niños helipuerto cancha de tenis y basquetbol restaurante en medio del lago supermercado farmacia caballeriza vivero exclusivo para los propietarios parque ecológico pulmón natural estación para carga de vehículos eléctricos todos los servicios soterrados transporte gratis a los aeropuerto puerto plata y santiago estamos a cinco minutos del aeropuerto y a cinco minutos de playa dorada infórmate más a los teléfonos en estados unidos nueve siete tres siete veinticinco cero cero cincuenta y seis y en república dominicana ocho cero nueve ocho cero tres treinta y seis treinta y siete vista del atlántico definitivamente el lujo a otro nivel atención bodegueros atención dueños de supermercados y público en general empire bit market distribuye carnes de la mejor calidad al por mayor y al detalle a los mejores precios del mercado aproveche los especiales de todos los días empire bit market tres nueve uno dieciocho street próximo a la novena avenida en paterson nueva jersey con el teléfono nueve siete tres dos siete ocho cinco uno siete uno delivery gratis empire bit market para colocar la publicidad de tu producto o negocio en la mía fm punto com no esperes más tenemos diferentes paquetes que se adaptan a tu presupuesto para saber más llámanos al nueve siete tres cinco seis tres cuarenta y tres quince nueve siete tres cinco seis tres cuarenta y tres quince ya estamos de vuelta aquí en su programa de gerencia y liderazgo les recordamos que estamos con el actor luis fernández desde los ángeles california luis te dejamos una pregunta al aire eres un experto en el manejo del lenguaje no verbal por tus gestos cuéntanos cuántos horas trabajas diariamente para llegar a ese nivel perdón había muteado el micrófono no tengo esa conciencia de lo que me estás diciendo la verdad pero fíjate cuando uno viene del teatro uno sabe que hay cosas cuando vas a interpretar a un personaje que tiene digamos una seguridad o un poder normalmente hay técnicas para corporales para representarlo físicamente y uno sabe que cuando uno se para en un escenario de una manera en particular pues tienes transmite una sensación de poder de fuerza de seguridad yo me imagino que eso queda ese entrenamiento queda a la hora de uno yo soy bastante tímido Gregory yo no hablo mucho con la gente pero a la hora de digamos comunicar me doy cuenta que tengo unas herramientas que puedo utilizar en función de emitir un mensaje y sobre todo de crear una conversación y un debate porque yo creo que ese es un poco mi objetivo como artista, como escritor, como director, como actor proponer un debate y que mis trabajos tengan posteriormente una secuela que te los lleves a tu casa y que provoquen una conversación estés o no a favor de lo que de un punto de vista o de otro porque yo creo que esa es la misión del arte así que bueno, no tenía esa conciencia pero yo creo que ha sido un proceso de muchos años de hacer algo en lo que uno se especializa y te das cuenta que hay ciertas herramientas para comunicar de una manera específica para establecer un contacto con el espectador ya así sea abstracto así sea en una sala de teatro oscura o a través de un trabajo que haces en cine que no ves la reacción del espectador y creo que eso se va incorporando de manera natural no es algo que yo tenga pensado bueno Luis, todas las personas o la mayoría son optimistas y agradecidos cuando todo sale como quieren pero Luis Fernández cuando las cosas no van como él quiere ¿se mantiene optimista? ¿agradecido? sí, bueno, claro en general pero yo soy un poco un controlador me gusta controlar todas las variables y cuando algo no sale como yo quiero ahí tengo que hacer un trabajo un trabajo de evaluar realmente por qué y cuál fue la variable que no funcionó porque yo siempre parto y en tu programa que hablan de gerencia y de liderazgo una de las cosas que yo creo importantes de un buen gerente y de un buen líder es primero la comprensión de que realmente todo lo que te propongas lo puedes lograr no hay manera que no lo logres si haces todo el trabajo que tienes que hacer previo hay una teoría que se llama la teoría de las 10.000 horas y es que si tú tienes un pequeño talento para algo en particular tú con ese talento puedes hacer lo que te propongas si inviertes 10.000 horas de trabajo en hacerlo de la manera al máximo de tu potencial que es un poco lo que tú hablabas al comienzo los sueños tienen un trabajo detrás entonces ese trabajo es importante y creo que ese es el foco uno puede lograr todo lo que se propone si hace todos los pasos y cuando las cosas no salen como tú quieres es porque uno de los pasos que hiciste no funcionó o te saltaste un paso que era necesario entonces ahí me pongo yo como a analizar bien racionalmente dónde estuvo el error cuál fue el paso que no se cumplió o el que se hizo incorrectamente y cómo retroceder rehacerlo y volver adelante o replantearse la meta porque ese es otro proceso a veces las cosas uno tiene una meta específica y si vas demasiado controlado hacia la meta te puedes perder oportunidades que vienen por el camino y a lo mejor tu meta no era realmente lo que querías sino algo que surge por el camino que termina siendo muy superior a la meta que te habías planteado entonces es importante como líder y como gerente tener esa visión que por un lado tiene una planificación concreta hacia la realización de una meta pero te deja un espacio también a que lo que suceda alrededor puedas incorporarlo y potenciar el proyecto para hacerlo más grande así que creo que soy optimista realmente nunca me siento a pensar oh pobre de mí ¿por qué me pasó esto a mí? ¿por qué a mí? eso no está en mi catálogo pero sí sí creo que el trabajo las cosas no pasan de afuera las cosas las genera lo bueno y lo malo entonces como tú decías al comienzo y es algo que me parece muy importante para cualquier logro tienes que conocerte a ti mismo porque si no no es un logro nada pasa por casualidad todo tiene una planificación aunque sea subconsciente entonces estar consciente de todos esos pasos y estar consciente de que cuando algo no funciona tú eres el principal responsable y hay que revisar y eso es para todo eso es para todo eso es para la salud eso es para para las sociedades en general no solamente para el individuo a mí me da mucha risa siempre cuando pienso sobre todo mujeres con las que hablo que me dicen oye pero es que ¿por qué no puedo ser feliz? ¿por qué todo me sale mal? y yo les pregunto ¿pero qué es la felicidad para ti? defínemela y no la saben definir entonces van por la vida buscando algo que no saben lo que es esperando que alguien se los dé de afuera nunca lo van a conseguir entonces es muy importante esa pregunta porque cuando no logras algo es el momento de hacer una pausa no enfocarte en lo que no se logró sino enfocarte en ti y en el proceso para ver dónde estuvo esa desconexión con tu esencia totalmente Luis excelente lo que dice mira Luis todas las personas bueno muchos tenemos un héroe mi héroe particular es Alejandro Magno ¿por qué? por dos características por dos características uno que él resolvía sobre el campo de batalla y nunca perdió una batalla y lo segundo es porque él con un ejército muy pequeño siempre en inferioridad de hombres ganaba a grandes ejércitos como el imperio persa eso hace que para mí mi gran héroe aunque hay muchas personas que yo admiro en el mundo pero mi gran héroe es Alejandro Magno Luis Fernández tiene un héroe mira yo creo yo no soy muy yo no soy muy fan de nadie la verdad no creo mucho en esa pero si hay muchas personas que inspiran yo creo que más que un héroe en un pedestal yo he tenido el privilegio de encontrarme con mucha gente que me inspira en un momento específico de la vida eso que tú dices es muy importante pero también va cambiando porque uno va creciendo uno va evolucionando y tu héroe de los 20 años no es el mismo del de los 30 y el de los 40 y es eso es más allá de ir buscando alguien afuera que sea tu héroe yo creo que uno tiene que ir por la vida con digamos el telescopio abierto para ver para toparte de pronto con una persona que te inspire que te dé un mensaje que sea alentador constructivo y yo me he topado con mucha gente así por el camino Mimi por supuesto es una de ellas yo cuando la conocí estábamos haciendo una obra de teatro dirigida por Cabruja por cierto y encontré en Mimi una fuerza de la naturaleza pero al mismo tiempo una mujer sumamente enfocada sumamente disciplinada y con un objetivo claro que era lo que hablábamos antes entonces cuando uno ve que el éxito que ha tenido Mimi en todo lo que hace ese éxito no viene dado por casualidad ese éxito viene dado por una determinación un trabajo disciplinado y unas horas que se invierten en construir algo que luego conecte la gente dice oye pero ella pega a todos los personajes claro pero no es porque ah pegó el personaje no hay un trabajo que se puso allí y eso es importante y Mimi es una fuente de inspiración continua porque no se queda con un no por respuesta ella tiene muy claro para dónde va y a veces ese para dónde va como te digo cambia pero siempre va hacia adelante nunca nos sentamos y eso es algo que aprendí de ella uno nunca se sienta a decir oye mira todo lo que logré y entonces empieza uno a regodearse en los éxitos con cierta nostalgia y la nostalgia siempre es muy peligrosa pero bueno yo diría que si Mimi es una heroína en mi camino mi padre por ejemplo que es un hombre que trabajó toda su vida en función de lo que de lo que amaba y que era su vocación es otro referente y de él aprendí mucho en cuanto a mi compromiso con el trabajo y por el camino me he encontrado un montón de héroes que me han inspirado creadores artistas pensadores gente que pone la lupa en lo que uno no se da cuenta y eso yo creo que he sido privilegiado en eso pero también creo que he tenido la visión suficientemente amplia como para reconocer que hay héroes en todas partes bueno Luis así es hablando de la de la plataforma de mimit.net sé que están haciendo obras quiero que nos cuentes más sobre esto que es algo totalmente novedoso incluso sé que recibieron un premio en Italia pero yo yo tengo una pregunta yo decía anoche ok están conectados tú lo cuentas en hay varios actores en Argentina Italia y bueno y crean la ilusión que están en el mismo lugar pero ¿cómo son esos ensayos Luis? porque yo dije ¿cómo ensayan vía Zoom? porque eso es algo nuevo es realmente todo un universo nuevo ya tenemos un año explorándolo al principio fue muy complicado el tema tecnológico por un lado y luego el tema de cómo diriges remotamente ¿cómo construyes la ilusión de estar en un sitio que es el mismo sitio o el cuarto de al lado del otro actor todo un trabajo de dirección de arte también allí y todo una acostumbrar al actor también que va a actuar a la cámara directamente y que se va a estar comunicando con el otro actor a través de la cámara fue otro reto y ir combinando todos esos factores para hacer que funcionen y la gente inmediatamente se sumerja en un universo en el que ellos saben que los actores no están juntos pero de pronto se les crea la ilusión y como dicen aquí los gringos cuando hacen cuando hacen ficción es la suspensión de la incredulidad de suspension of disbelief es decir que tú sabes que es mentira pero te convences de que no es mentira y que es real lo que está pasando y funciona son nuevas reglas como tú dices la plataforma es hacer dirigir actuar y contar historias a través del zoom es una cosa nueva muy poca gente lo está haciendo y al principio yo vi que decían bueno vamos a hacer una obra por zoom y lo que hacían era poner la cámara allí y los actores hacían la obra acá y a mí eso no me gusta el teatro grabado no me interesa el teatro así no me gustaba pero el zoom te ofrece una cantidad de posibilidades de hecho mira tú como hay un altísimo porcentaje de trabajadores en el planeta que están optando por no volver a la oficina porque hay una oficina virtual que funciona perfectamente y que tiene unas nuevas reglas y unos nuevos códigos pero al comprenderlos y asimilarlos pues son totalmente utilizables y te ofrecen una cantidad de posibilidades que antes no tenías yendo a una oficina física así que yo creo que esto pasa también con el tema del teatro y estamos haciendo esto que no es teatro tampoco es cine es una suerte de cine teatro una experiencia virtual tiene algunas partes que son pregrabadas y luego las escenas en vivo y esta comunicación con el público que luego del espectáculo se abre a una tertulia con gente que está mira hemos tenido espectadores en Uganda en Suecia en Australia todos al mismo tiempo en Hungría en Estados Unidos o sea todo el mundo al mismo tiempo conectados y se crea de verdad una energía virtual que es muy parecida a esa sensación de cuando tú vas a un cine te sientas y se apagan las luces y estás en la oscuridad con un montón de extraños experimentando lo mismo juntos esa sensación se produce ahora virtualmente en el Zoom y creo que es algo muy interesante de explorar bueno Luis ¿qué proyectos qué obras tienen Vía Zoom en esta plataforma para lo que queda año? si tenemos ya tenemos 14 espectáculos que hacemos y están programados en Mimilazo.net si se meten en Mimilazo.net pueden verlo está La Voz Humana con Carlota Sosa que la grabamos de la experiencia virtual que se produjo con 100 espectadores de 19 ciudades y la convertimos en una suerte de película experimental que es la que se ha ganado los premios en todos estos festivales internacionales de cine que tampoco comprenden muy bien qué producto es pero lo han reconocido cosa que nos da un aval de que estamos caminando un sendero interesante que va a dar sus frutos tenemos varios espectáculos de comedias y dramas allí y estamos trabajando ahora en este momento estoy ensayando con Mimi y con una actriz chilena Verónica Odo que fue su maestra desde Santiago de Chile un espectáculo sobre la migración y sobre la pérdida de identidad que viene con el proceso migratorio con el que todos los venezolanos podemos lamentablemente identificarnos en este momento eso es lo que viene en la plataforma y vamos a seguir creando vamos a seguir trayendo espectáculos para conectarnos con todos ustedes ahorita estamos en un pequeño break que nos tomamos unas vacacioncitas Mimi está en Madrid por cierto pero ya en octubre empieza de nuevo la programación con todo esto nuevo así que los invito a que se metan en mimilazo.net experimenten una de estas experiencias virtuales valga la redundancia y nos escriban para tener su feedback o participen en la tertulia posterior el after show que llamamos nosotros para que nos cuenten qué experimentaron y cómo podemos ir construyendo juntos este nuevo escenario virtual Bueno Luis excelente excelente todo lo que nos cuentas ¿realizas alguna labor social? ¿tienes alguna fundación? ¿trabajas para algunas fundaciones? ¿colaboras con fundaciones? Sí sí desde hace tiempo con varias pero es un trabajo que me gusta mantener en privado creo que yo soy de los que creen que el activismo aunque yo no tengo una plataforma y no hay followers el activismo creo que es más que retweitar un hashtag o decir oye yo colaboro con esta fundación el activismo tiene que estar metido dentro de lo que uno hace en el trabajo tiene que llegar desde el trabajo y desde la acción no desde la palabra y por eso trabajo con estas fundaciones un poco privadamente porque creo que de alguna manera si ves nuestras obras puedes ver que en medio de lo que ocurre hay siempre un activismo y una propuesta y algo que nos lleva a un debate que nos va a abrir la mente hacia otra cosa hacia la defensa de los derechos humanos hacia la comprensión de la evolución de la moral social por ejemplo y hacia la construcción de digamos el mundo que sería un buen mundo que tener para nuestros hijos el mundo en el que podamos disentir desde el respeto y desde la objetividad constructiva entonces por ahí va mi activismo está ahí metido dentro de todo lo que hago ok quisiera regresar a Venezuela a vivir o ya eso no está en tus planes si bueno por supuesto yo creo que hay un altísimo porcentaje de venezolanos en el mundo que tienen esa esperanza yo también la tengo por supuesto la última vez que estuve en Venezuela fue hace ya tres años creo estuve haciendo una gira con No eres tú soy yo y visité un montón de ciudades y me reconecté con un público extraordinario que sigue estando allí en Venezuela y que es digamos nuestra base ahora lo estamos consiguiendo en todas las ciudades a las que nos conectamos a través del teatro virtual pero nuestro público en Venezuela también es sumamente importante y Caracas es mi ciudad y siempre lo va a ser y por supuesto que amaría volver a vivir frente a la Ávila y volver a crear nuestros espectáculos para nuestro público en vivo en Venezuela por supuesto Bueno Luis tus grandes sueños has hecho muchas cosas pero imagino tú sigues soñando ¿cuáles son esos grandes sueños que aún tiene Luis Fernández? Bueno yo creo que el tema de la dirección de cine y de la escritura son dos cosas que yo he dejado y ha sido a plena conciencia lo he dejado para ahora porque bueno primero respeto mucho el trabajo del escritor y el trabajo del director tanto en el teatro como en el cine yo dirigí mi primera obra de teatro luego de tener 20 años como actor en el escenario y creo que ahora quiero explorar el tema audiovisual quiero explorarlo con el cine de manera experimental como lo estamos haciendo o de manera formal como para eso me he venido preparando y creo que es algo que puedo desarrollar sin importar mi edad sin importar si engordo me quedo calvo o lo que sea hay cosas que como actor uno puede hacer hasta cierto punto pero estas carreras pues ya no importan y creo que oye uno tiene que liberarse también del yugo del físico y de que la gente te apruebe físicamente que lo tenemos los actores encima todo el rato sobre todo en Venezuela y abrirnos a nuevas profesiones y a nuevas experiencias profesionales que realmente no importe como te veas y creo que por ahí esa no es la única razón pero es una de las razones por las cuales la he dejado hacia el final porque creo que uno tiene que para dirigir y para escribir mientras más vida y experiencias y comprensión de la vida tengas pues mucho mejor director y contador de historias serás bueno Luis así es lamentablemente pues ya casi nos vamos tú sabes que el tiempo en los medios se pasa muy rápido pero ¿cuál será el legado de Luis Fernández? ¿cómo será recordado aún cuando yo no esté físicamente? oye si te digo la verdad me importa muy poco la verdad yo creo que eso de cómo quiero ser recordado no sé la verdad no me lo planteo yo espero que mis trabajos tengan repercusión inmediata ahorita no cuando yo esté muerto y cuando yo esté muerto realmente me importa un carajo todo quiero tener la repercusión ahora y quiero que la conversación necesaria se dé ahora porque creo que el mundo lo exige no tenemos tiempo para dejar un legado ok no sé no pienso en eso ok bueno Luis ya nos vamos pero en dos minutos un mensaje de Luis Fernández para toda la gente que nos ve y que nos escucha para que sigan trabajando por ser ellos mismos y por alcanzar sus metas y sus sueños bueno primero que nada felicitarte por la premisa de tu de tu programa creo que es una premisa sumamente profunda e importante eso de conocerse uno mismo para saber qué es lo que quieres y luego trabajar en función de conseguirlo yo no doy mensajes como te digo no doy consejos ni doy mensajes porque es para recibir consejos y para seguir aprendiendo pero como lo planteaste tú al comienzo creo que no es una casualidad que estemos hablando yo estoy también como están tantísimas personas en este momento del planeta preguntándome para dónde vamos y qué hemos hecho con lo que nos han dado y creo que es una buena pregunta que hacerse en colectivo aunque la respuesta no sea sencilla no sé para dónde vamos no sé qué es lo que viene pero es importante que nos estemos haciendo esta pregunta todos juntos ahora porque si hay una toma de conciencia necesaria y que cada uno lo va a hacer a su manera pero sobre todo con la comprensión de que este momento global no es algo que nos está sucediendo desde afuera sino que hemos generado desde adentro y asumir la cuota de responsabilidad de todo tanto la polarización política como la irracionalidad con la ciencia y como la enfermedad y como la enfrentamos yo creo que son temas esenciales que revisándolos podemos dar con claves de quiénes somos y por qué hemos cometido los errores que hemos cometido bueno Luis muchísimas gracias lamentablemente pues ya hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy muchos éxitos y que bueno sigas adelante un abrazo para tu esposa Mimi y bueno se te aprecia mucho bendiciones igualmente Gregorio un saludo muy grande y un abrazo enorme a toda la gente que te escucha a toda la gente que te sigue aquí seguimos trabajando gracias a todos así es hermano bendiciones y a toda la gente que nos ve y nos escucha en Estados Unidos y todo el mundo les recordamos que nos vemos el próximo sábado de 11 a 12 de la mañana hora de Nueva York por esta la MIE FM el emisorón radio y televisión y recuerden nunca se rindan bye bye chao